Cada minuto, un promedio de tres conductores presentan un reclamo ante Hacienda por el alto costo del valor fiscal de su vehículo respecto al precio del mercado. Hacienda ha recibido 32 mil reclamos en los últimos ocho días, de los cuales ya resolvió 6 mil, pero no necesariamente a favor del usuario. Tiene que cumplir por lo menos dos requisitos, que sea el dueño registral y que presente pruebas. Si hay un grupo de por lo menos 10 personas que están haciendo el mismo reclamo, el Ministerio de Hacienda hace la corrección en relación con el valor de referencia. El ministro Novia Costa reveló que modificaron 18 clases de vehículos, con lo cual 900 personas van a percibir una rebaja. Acosta compareció este jueves ante los diputados, quienes entre varios asuntos reclamaron que los jerarcas actuaron muy tarde para cambiar la fórmula del valor fiscal. Esos 329 mil millones no salen de los bolsillos de los costarricenses, salen del sudor de hombres y mujeres costarricenses. Y que también con montos de ese nivel, condenamos a gente que tiene la posibilidad únicamente de tener un carro 90 y que si mejora un poquitito, lo castigan con un marchamo tremendamente grande. La pregunta es por qué no se ha hecho durante 30 años y hasta ahora nos están diciendo a nosotros que por qué no lo hicimos. Desde el punto de vista práctico, esto lleva no solamente un elemento que es analizar la composición de la flotilla de vehículos y adicionalmente a eso calcular la fórmula. Por lo pronto, trabaja en un proyecto de ley para cambiar la fórmula que encareció el valor fiscal, pero aplicaría hasta el próximo año. La idea sería sacar de la ecuación el tema de la inflación y también valorar fuertemente que no se incluya el último modelo de entrada al país como valor de referencia, de tal manera que no pasen esas disparidades. Los propietarios de automotores que deseen hacer un reclamo deben ingresar al sitio web de Hacienda y subir al menos tres cotizaciones de plataformas digitales que demuestren que su vehículo tiene un valor inferior en el mercado.